a la mierda que cagazo que me diste para flaco a la mierda con este oso que me choque que te pasa a vos orete como anda gente linda bienvenidos a un nuevo episodio de subsistencia no se ha perdido el pasado esa vez que estuvimos radiando intentando conseguir materiales básicos sea madera o sea fibra para hacer cuerda para poder seguir desarrollando lo que es nuestro faro y la verdad que nos sale muy bien porque conseguimos todo materiales muy avanzados conseguimos yo que se pegamento, adhesivo mejor dicho las chapas estas para poder radiar las paredes conseguimos estos lingotes conseguimos materiales que básicamente son avanzados y no queríamos en realidad no necesitamos actualmente que no vienen mal porque los podemos guardar para poder hacer alguna cosa más adelante pero no conseguimos absolutamente nada para poder seguir haciendo lo que es el faro llegamos a hacer algún piso más creo que lo que fue en el final del episodio pasado vamos por 1, 2, 3, 4, 5, el séptimo piso no se vamos a seguir construyendo hasta que nos de las bolas pero no conseguimos casi nada de materiales de los básicos para poder seguir construyéndolo así que hoy como dijimos en el episodio pasado vamos a salir a radiar de vuelta a lo que es la otra base en el episodio pasado estuvimos radiando la base de esta punta la del río que ya la conocemos hoy vamos a ir a radiar la otra base la que está cerca del lago estos muchachitos que hace bastante que no las hacemos una visita inclusive ya tenemos la plataforma acaba de raideo ya los radiamos en el pasado hoy creo que va a ser no se si la tercera o cuarta vez que le vamos a romper la base no lo tengo claro pero vamos a tener que empezar a bueno, juntar materiales para seguir desarrollándonos evidentemente vamos a tener que mirar a ver si podemos hacer dos picos porque no se si tengo el metal eh, tengo el metal creo a ver, guarda y madera eh, estoy haciendo sopa de tomate uy, no tengo madera boludo no tengo madera bueno, hacete unos lingotes de madera ahí con la madera virgen me quemé toda la madera virgen la idea de la madera virgen es para usarlo en la fogata loco si, ahí cagué me parece eh, a ver ta, vamos a meter esto acá topeé si, con este solo topeo acá bien, vamos por lo menos con esa madera yo calculo que me va a dar para poder hacer alguna algún pico de última, como hacemos siempre el primer día in game lo vamos a farmear y después en el otro día la mañana siguiente vamos a raidear eh, también lo que tenemos que hacer es reparar lo que es el rifle porque está todo tocado no sé que necesita esto madera que cosa loco con la madera bueno, vamos a tener que salir a juntar madera evidentemente acá se está terminando de farmear lo que es el metal y las cosas que ponemos en el dot no sé si está prendido el generador generador, generador si, está prendido electricidad estamos generando 1,22 consumiendo 0,79 así que estamos bien vamos a aprovechar lo poco de luz de día que queda para poder salir a farmear algo de madera y obviamente estar campeando lo que es el estos guiso los sopas de tomate no tengo mucha gana de que se me pudran como siempre le sucede al pica vamos a guardar esto acá adentro por si pasa algo muy mágico y listo nos vamos a farmear a ver si encontramos bastante madera madera necesitamos mucha madera que hace el ojito todo bien ahora no sos importante flaco bueno algo conseguimos no me puedo quejar pero por lo menos para hacer alguna que otra tabla este viene bien no, no estoy encontrando cofre loco los cofres no sé si nunca estuve claro si es porque está muy cerca de la base que no salga a explorar o porque no spawnean porque no sé tengo mala suerte una de las cosas que también me dijeron en el episodio pasado es que tengo puesta la campera del invierno y boludo estoy no sé si es insolación no sé qué poronga que cuando estoy cerca de la fogata y además de estar súper abrigado ¿qué es eso? un chancho olvídate además de estar súper abrigado es como que te afecta que tenés mucho calor en el cuerpo y eso te deshidrata ahora cuando vayamos a la base lo primero que voy a hacer es sacarme la campera es más me la voy a sacar ahora porque me voy a olvidar me voy a olvidar pistola del pica se olvida y no me acuerdo si era la campera militar que se sustituía a la campera de invierno o el buzo este de lana eso no no tengo el recuerdo mirad sentí como unos pasos eran mis pasos boludo vamos rápido para allá para si agarramos aquello que es ah pensé que era un cofre fibra mirá así en el horizonte y acá tenía que haber algún que otro animal había un oso acá campeando allá mirad esa es mi gallina mirá es un oso no loco no podés venir a campear acá que pesado ah que loco ladilla no no lo tengo que sacar de acá boludo lo tengo que sacar de acá porque me va a empezar a pegar a las estructuras bueno vamos a matar primero vamos a llamar la atención no sé ni lo que voy a hacer tengo dos animales un lobo ahí campeando y este oso rompiendo las pelotas vení flaco en tu culo en todo tu culo si vos me vas a correr no pasa nada vení córreme ah mi culo corre corre pica corre la estructura de cacería no tengo la luz cuesta está tras mío ahí hay un ni flaco ni para acá cariquetito no le pegues a la estructura no veo nada boludo ahí en tu culo quieto 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 asoma la cabecita no me paré mal boludo me paré mal quieto quieto en tu culo en tu culo asoma la cabecita dale asoma la cabecita ahí está la cabecita una menos y ahí murió mierda ponete el dot que no veo un joraca hermano no es buena idea lo que estás haciendo picas en plena noche loco no veo un joraca ahora estaba el lobo ahí al lado mío me partía el orto ahí con una mordida tengo que agarrar también la caja no sé si era una caja militar que estaba acá cerca bueno esto viene bien muchas gracias ¿dónde está la caja? acá ahí está el lobo cuidado quietito ahí flaco me tengo que lavar las manos me tengo que lavar las manos gracias a ver si lo lo veo y lo hago que se vaya corriendo lávate las manos ah la mierda ahí se va nos vemos Rogelio Rogelio hermano hermano menor allí hay una fogata debe ser la fogata de la base mierda que pesado loco déjeme tranquilo que tengo que ir a la base uy acá sí que estoy regalado acá pica con cuidado con cuidado seguí corriendo nos vemos nos vemos que pases bien la fogata creo que miraba era la que estaba ¿eso es otro oso? ah es el chancho es un chancho es un chancho no dije nada la fogata que veía creo que era la de la base así que no te estreses pica no te estreses bueno llegamos acá por favor loco casi la cago madera vamos a topear con madera virgen esto tengo que hacer tablones boludo dijimos que fuimos a salir a buscar madera para poder construir los dos picos ¿no? me endulcé y me traje un montón de cosas campera de abrigo la que tengo dudas es en esta campera militar ¿cuál sustituye? ¿qué hice con la campera? le di click pero me desapareció ¿dónde mierda se me metió la campera boludo? le di un click y desapareció ah la puse acá en el inventario que tarado click secundario soltar no a ver si me la pongo acá si me sustituye esta bueno está no importa la de invierno lo único que me da es protección para el calor porque lo que es protección hacia el daño no es nulo casi así que no importa dejamos estas dos cosas acá tenemos de vuelta puesta la militar hola querida ¿cómo te va? toda verde la tipa bien tenemos que empezar a prepararnos para salir a farmear lo que es el próximo día los guisos vamos a guardarlos ya quiero mostrar la cocina la cocina no tiene absolutamente nada dentro no tiene nada o sea de cocido no tiene absolutamente nada van a ver que en el próximo día aparece algo podrido acá adentro no sé por qué pero me ha pasado en otros momentos que me pongo o sea después de cocinar saco todo de adentro y después aparece algo podrido no me queda claro el porqué pero sucede así que no tengo ni idea vamos a comernos los hígados estos para topear voy a tomar dos cantifloras y la grasa la vamos a poner a hacer combustible perfecto y todo lo demás lo guardamos porque no lo necesitamos eh si lo necesitamos idiota preciso hacer los picos para tengo el metal no ordeno un poquito el inventario tenés un quilombo de cosas loco acá las balas de pistola y los moldes y los gusanos acá tengo que darle de comer a la gallina abajo tengo que ir a llevarle los gusanos eso para darle de comer eh picos pico preciso el metal metal hacemos dos picos bien todos contentos y ahora si tenemos para poder ir a romper la puerta de la base de los hantos guardamos el metal que me estoy quedando sin metal evidente de vuelta y guardamos los hígados acá que no sucedió nada bien me voy a buscar agua y vamos a tener que esperar a la mañana siguiente que ya está amaneciendo boludo para salir a farmear estamos terminando de ordenar los inventarios y la bueno arreglando todas las cosas de la base me puse a hacer un montón de churrasco con huevo y me quedé casi sin huevos en lo que es para poder hacer cosas en la cocina este igual está bueno tener todo esto en cadena el problema es que me voy a ir a farmear me voy a olvidar me voy a olvidar y si me voy a pudrir toda la comida soy un pistola ahora tendría que haberlo hecho eso más tarde sacamos una plantación completa de tomates acá fertilizante le falta este un poquito bien topeamos perfecto casi que topeamos y esto bueno ya que tenemos lo metemos ahí bien tenemos que salir a farmear loquito esto bueno vamos a tener que intentar estar cerca de la base para poder este venir y sacarlo de acá adentro estamos en el horno de la electricidad creo que topeé lo que era el generador no tengo más combustible estamos en el horno con el combustible no me queda más la grasa que trajimos para hacer combustible ya la metí y la poca que teníamos guardada dentro de los contenedores ya la usé así que estamos con cero de combustible muy bien loco muy administrativo todo o sea de administrarse todos los recursos estamos bien en el horno esto ya se salió un churrasco malo metemos acá vamos a aprovechar algo del día a salir a farmear medio cerca de la base por lo que les digo para poder venir a sacar las cosas de la cocina no quiero quilombo y metal uy pará boludo tengo que arreglar el rifle que precisaba solo metal y madera creo no si metal y madera ahí lo reparamos perfecto bien me quedo más tranquilo ahora que ya lo tenemos reparado esto lo guardamos acá no tengo metal para hacer absolutamente nada bien estamos en el horno salimos a dar una vueltita y quiero mirar la cocina a ver si no salió ninguna comida más y me voy a dar una vuelta para farmear principalmente madera madera y fibra después lo demás bienvenido sea pero principalmente eso a la mierda que cagazo que me diste pará flaco a la mierda con este oso que me choqué ¿qué te pasa a vos sobre este? me agarraron ahí en un tronco que hijo de la madre no me dieron ni dos segundos para farmearlo ¿dónde está? ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿te gusta campear pedazo de cornudo? ¿me atacaron ahí en un tronco? ¿qué onda? el chancho boludo salió corriendo me lo peché cuando salimos cagando ahí está el chancho ¿qué onda? fue un ataque furtivo nomás así no entendí bueno pará ya que estamos acá sacá esto bien metemos los churrascos acá adentro no entendí boludo me atacaron así en dos segundos y se fueron corriendo no entendí hay una fogata de roe acá no veo fue un ataque de gratis dijo vos flaco no te acerques a nuestra base y se fue corriendo su base de vuelta ahí está boludo ¿qué onda? flaco tiene casco boludo tiene casco es uno solo ay no que es uno solo las bolas es uno solo y a ver la flecha a ver la flecha gratis agarramos el trofi el trofeo que era la flecha flaco tenés casco pero te meto tiro me parece te meto tiro uno menos dale dale no no quedate quieto bien vamos arriba tengo uno menos uno muerto ¿dónde está el otro? el otro tiene casco también rompe un poco la bola ¿por qué no te acercás un poco al oso? mucha pelota tiró granada tiró granada acá al lado oh mirá donde la colocó el surete ¿dónde la colocó el surete? ¿dónde? ya está boludo mirá asomate ¿qué carajo? me estaban campeando ahí esperando que salga no entiendo bueno no sé si voy a poder matar a ese ahí está ahí está blanco uno menos quedate quieto 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 muy bien matamos a dos con casco loco qué contento que se pone el pica agarrate estos churrascos vienen a campear a romper las bolas y comieron balas de gratis tomá ahí tenés comete un churrasco así me lo merezco me lo merezco muy bien agarrate las dos mochilas se la comieron de bala de gratis dame algo bueno loco los dos tenían casco bueno bala de rifle ¿cuántas balas me dio? dos balas bueno recuperamos la bala de haber matado a uno por lo menos y este no ese no es ¿dónde está la mochila? acá y este también loco fue como no haber gastado balas qué demás lo doy con casco militar bueno con casco de policía esto está todo tocado ni siquiera nada de daño le hicieron así que bien por nosotros vamos a guardar la cosa que le agarramos las mochilas y seguimos farmeando loco que tenemos bastante tiempo para poder ganar algo de materiales tenemos que empezar a encarar a la base porque como les digo la cocina tiene toda la comida ahí en la bandeja se me va a empezar a podrir no tengo ganas la verdad no estoy encontrando ningún cofre o no sé qué onda con los cofres de mierda que no aparecen me van a dar cofre para poder agarrar los materiales más rápido porque si estamos farmeando así como perros loco vamos a matar 8 años 80 episodios haciendo lo que es el faro bueno esa es otra cuestión no sé cuánto va a durar lo que es la serie de subsistencia es una serie bueno actualmente la serie más larga de subsistencia que hicimos en el canal más allá de que llegamos como 60 y pico de episodios junto con lo que es la partida multiplayer de simple player en algún momento la vamos a tener que terminar porque obviamente quiero jugar a otros juegos de subsistencia probablemente el siguiente de lo que es subsistencia Valheim un juego que salió hace poco a darle access y ya estuvimos hablando en los últimos directos con ustedes de qué opinaba de ese juego en el 2019 había salido una versión que era gratuita y estaba por fuera de lo que era steam y era un juego que estaba relativamente verde pero tenía muchas cosas para hacer muchas cosas para hacer no sé comparándolo con el juego el juego actual que salió ahora en steam no sé qué otras cosas diferentes tendrá porque no lo probé pero ese es muy probable que sea el siguiente que vamos a bueno mirá dónde está ese pobre boludo olvídate que sea el que vayamos a publicar sustituyendo la serie de subsistence no sé cuánto más va a durar lo que es esta serie es un juego que me encanta faltan muchas cosas para hacer pero es un juego que lo venimos publicando hace casi nueve meses contando obviamente los dos meses de parado que estuvimos de vacaciones pero más allá de eso estuvimos es la serie más larga que publicamos en el canal ni siquiera 7 días to die fue la creo que la segunda más larga la publicamos creo que 6 meses la segunda temporada este la verdad que se tomó su tiempito como que dice en el canal bueno eso lo voy a tener que pensar carburar a ver cómo vamos a hacer el tema de cuánto tiempo más o cuánto qué más vamos a hacer en el juego nos faltan bastante cosas hacer lo que es el torno las cosas de para bajar a la cueva básicamente meterse en el lago y explorar ahí abajo y conseguir cristal para seguir consiguiendo mejoras ya se me pudrieron cosas loco y eso que no demore tanto en venir que disparate no demore tanto en venir a la base hermano que la parido se me pudren rápido las cosas como les decía faltan bastantes cosas adentro de este juego para terminar de hacer no hicimos el torno las cosas de buceo va a salir un patch nuevo que va a salir un arma nueva un rifle de cerrojo si mal no me equivoco ya me estuvieron spoileando ustedes hay cosas pero llega un punto que no es que me aburra sino que me gustaría cambiar el contenido lo que es en el canal es una serie que gusta pero bueno hay que cambiar de vez en cuando gente hay que cambiar no nos podemos casar solo con un juego esto lo voy a tener que meter todo acá uh tengo que darle a comer a la gallina eso es otra cosa más que me olvidé mirá vamos a llevar botellas de agua también porque cuando le damos cuando creo que le damos gusanos les da sed vamos a bichar eso rápido que lo parido loco no demoramos tanto media la base ya se me pudrió que es eso eso es un conejo y allá hay un chancho que no me importa mirá la gallina de vuelta queriéndose escapar que pesada hermano y si la estoy cagando de hambre obvio que se quiere escapar no no topé me estás jodiendo que no topé ni siquiera con las gomiballas topeo que tomadura de pelo que te parió ni con las gomiballas topeo que desastre bueno tomé esas cosas el chancho este me vas a dejar de campear hermano aquella está re ofendida está en la esquina de la madera que está haciendo si está como teletransportando flaca ahí hay una madera no vas a poder salir loca no 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 entiende no entiende bueno ya que está acá loco te voy a querer matar así nomás mirá así automático y allá hay un cofre que no sé de que mierda este quedó vivo bueno no importa te voy a matar ahora que es eso cofre de ah de madera a ver si me da este chancho campero de mierda dejate romper la bola hermano agarramos esto me voy a la base y vamos a tener que ver a ver de que cagazo pensé que estaba al lado mío vamos a tener que ver de seguir construyendo para arriba porque cuando se venga más o menos en la noche es el mediodía va en realidad no voy a aprovechar voy a seguir saliendo a farmear loco tengo que aprovechar la luz del día este no me puedo ir muy lejos ya se me pudrió comida dentro de lo que es la cocina y no quiero que se me siga pudriendo loco cuesta cuesta bastante hacer las comidas en este juego loco hay comidas que ya se que no las estoy haciendo que son las comidas elaboradas necesitamos cebolla papa zanahoria alguna que otra cosa tengo pero no no creo que la vayamos a hacer porque va a llevar mucho tiempo loco tengo muchas cosas para hacer en el juego y me va a llevar demasiado tiempo hacer las comidas elaboradas para farmear lo que necesita vamos a guardar todo esto vamos a salir a farmear que tenemos algo de tiempo o de luz de día para poder conseguir algún que otro material más bueno conseguimos bastante madera porque fue lo único que lo farbie conseguimos o sea me concentré absolutamente solo en madera y ahora vamos a matar algún que otro animal para sacar grasa porque no tenemos no tenemos nada de combustible precisamos purificar grasa en la fogata váyase de acá mirá dos bueno no sé si matar primero el oso o alguno de estos dos flaco quedate quieto ahí acá tengo un cofre pará pará ah yo llevo uno de madera boludo quieto 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 dejame agarrarlo atrás mío ahora está el otro me campea me rompe el orto haciendo un mordisco no se fue flaco quietito ahí ahí tenés en tu culo dale vení flaco vení por acá vení 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 uh qué pasa Rogelio vení Rogelio dónde te vas no te vayas a la montaña loco siempre si me ponen ahí arriba le dan todos los tiros pedazo de bicho del orto ahí tenés guayoteado vení por acá guayoteado no porque fueron dos flechas tengo el oso al lado cuidado nunca supe si me podía atacar cuando estaba farmeando así bueno bastante grasa me sirve vamos a agarrar los dos bueno había un cofre solo o dos el otro ya lo había agarrado qué boludo vení para acá guayina uh uy tengo que ir a fijarme a ver si hay alguna level 10 esta quedó viva me parece que voy de derecho a la base a llevarla y ponerla en el corral para sustituir alguna de las otras algo de clavos que viene bien porque la verdad que de tres stacks que teníamos de clavos ahora tenemos uno por la mitad casi 200 y los stacks son de 300 cuando se te completa teníamos llegamos a tener tres completos una manera de gastar como es clavos soberana vení flaco ya que estás te llevo a ir a la parrilla también a vos no vení vení no te vayas acá tengo una flecha con tu nombre acá dónde estás se ponen siempre arriba de la montaña los cornudos de esto pero qué desastre vos bueno le pegué por lo menos vení 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 me gastaba la pistola me parece tenemos una tonelada en la base una tonelada pero mal flaco ahí tenés el tiro de gracia en la nuca le digo no te me vas a escapar ni en pedo pelotudo uy toda la grasa que me diste muchas gracias querido rápido vamos para la base que quiero ver si puedo meter la gallina esta en el corral y sustituir alguna de las otras dos que probablemente sean las dos level 10 así que bien plantas medicinales no nos queda absolutamente nada de plantas medicinales para poder hacer sopa de tomate inclusive saqué una plantación completa de uno de los huertos y no pude hacer otra vez si quiere escapar Rogelia qué level sos Rogelia que vos estás desesperada por escaparte soy level 10 ay sentí unos pasos ahí afuera me cagué todo dónde está la otra gallina viva bien level 10 vos te querías escapar listo a comer la doblada flaca y esta que está acá concentrada intentando escaparse no quedará te ahí dame la gallina la mierda de gallina dame el metal no para arriba quietito quietito acá no pasó nada sentí como unos pasos no sé si fueron mis pasos o fueron un animal ahí cerca bien esto para topear dónde está la ah pará antes que nada voy a poner a hacer cuerda porque el boludo cuando después las precisa no tiene ponete a hacer cuerda madera virgen acá métala toda la fogata uy esta no topié mierda ahora sí topié vamos a organizar un poco el inventario que tengo un millón de porquería pronto todo listo más o menos porque está saliendo cuerda y tengo que darle de comer a los huertos no me están cagados de hambre bueno más o menos qué carancho loco no tengo fertilizante boludo ah ceniza no sé si se la saqué no no se la saqué para acá sacamos también todo esto lo metemos ahí adentro bueno ya me la llevo por si tengo que darle de comer dale beber a los huertos este es el más importante topeado este también bueno una cantimplora dos tres y me tomo una bien esto bueno topeado este ni en pedo y el otro seguro que está cago de hambre así que bueno vamos a tener que empezar a preparar el inventario para el raideo el próximo día como les dije vamos a ir a raidear la base la otra base chica que conocemos no sé si en el juego actualmente hay solo tres bases hunter para mí tiene que haber alguna más o sea es una partida simple play jugada en modo normal o en dificultad normal ya te querés escapar boludo pesadas estas gallinas son pesadas loca te estoy diciendo que te quedes ahí no rompa la pelota ¿ah? Rogelia que pesada flaca podés comentarle un poco las reglas de la casa porque la verdad que no está dando mucha pelota haceme el favor como les decía no sé si habrá solo tres bases hunter en lo que es el juego o en el mapa completo tiene que haber alguna base más no nos pusimos a explorar exactivamente todo el mapa pero probablemente tiene que haber alguna base en algún otro lado y nunca la encontramos así que bueno esa es una duda que nos va a quedar porque no voy a poner a explorar el mapa completo para ver si encontramos alguna más por ahora con la base que venimos encontrando estamos contentos no venimos farmeándola de vez en cuando sin muchos problemas y bueno la base discoteca una vez sola la fuimos a raidear así que bueno dos en realidad de lo que es la serie dos veces la raideamos la primera fue un fail total que no llegamos al loot y la segunda sí con C4 y con todo que le rompimos el orto soberanamente eso es otra cosa más que tenemos que ver de hacer el C4 creo que tengo todo no sé si tengo todo estos son los más importantes los engranajes a ver si llego con los engranajes llego con los engranajes tendríamos que hacer después una bueno tenemos que hacer un circuito de los elaborados de estos para poder este construirlo pero ahora no es importante porque probablemente sea en el próximo episodio que nos vayamos a radiarlo aquí en la base discoteca no lo sé muy bien todavía como lo vamos a encarar pero ahora no es importante porque tenemos otra base pendiente que es la que está al lado del lago nos ponemos la magnum ponemos la bala acá esta la voy a dejar acá porque no creo que la vayamos a usar en el raideo del episodio pasado no la usamos así que no creo que la vayamos a agarrar a usar digo esto lo dejamos acá porque esto lo voy a guardar después en el cofre de raideo que está en la plataforma agarramos todas las balas de rifle las balas de escopeta y todo pronto ya estamos listos este espera un poquito esto está full balas metete acá esto está recargado y la escopeta está full digo yo bien estamos pronto no sé si llevarme la pistola en realidad ¿me la llevo? vamos a llevarla por las dudas no sea cosa que la precise para sacarme de un apuro vamos a llevar alguna que otra bala de esto morir no creo que vayamos a morir porque tenemos el casco acá arriba lo pueden ver casquito esto nos viene salvando el culo de una forma de los headshots de esta gente que tienen aimbot de acá a la luna pero nos venimos salvando lindo vamos a esperar a la próxima mañana y por mientras me voy a agarrar como es a farmear eso es un ciervo se fue corriendo si era un ciervo si mira ya este por mientras voy a no 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 uy no me rompí la pierna de pedo boludo no me rompí la pierna de pedo ah me estaba olvidando agarrar los picos mirá que tarado bárbaro agarramos los picos y como les digo esperamos la próxima mañana pero así nos vamos a raidar aquella base son bastante oportunos esto es loco son bastante oportunos pero no los voy a matar se los voy a dejar que pasen una cosa que me quedé pensando los dos hunters que matamos al empezar el episodio que vinieron los dos con casco y los matamos con headshot probablemente hayan sido los locos de esta base que vinieron a raidearnos a atacarnos a hacer un contra el ataque del raido que hicimos el episodio pasado me quedé pensando digo oh esto es loco porque vinieron a atacar digo si probablemente hayan sido esos pero tal oh granadita metetela en el orto la granada porque ay no le iba a meter bala no hubo ni idea meter bala de pistola como yesca de un trafogata no porque seguro que me voy a morir eh bueno algo de madera más farmeamos eh fibra para hacer alguna que otra cuerda más meta que meta una sola bueno no importa vamos a aprovechar este ratito que estamos acá eh para hacer bastantes plataformas eh perdón ventajas estas cosas las paredes para what como que no tengo bala ah que tarado digo había cambiado esto para acá y no me dejó no me dejaba porque loco déjense pegarle a mi base pesados ya les voy a hacer una visita no se ni quienes son pero no importa vamos a hacer bastantes cosas para seguir haciendo lo que es el faro que no creo que lo vayamos a setear ahora pero vamos a hacer tiempo hasta la mañana siguiente nos vamos a la plataforma de allá arriba hunters acá mirá esto el coctel molotov acá prendió fuego hunter no veo rogue no veo ninguno acá en la vuelta y bueno esta va a ser la la base objetivo le vamos a ir a romper el orto o querer romper el orto vamos a ver que pasa vamos a ir a un rato de tiempo mirando un poco el mapa eh tenemos una base rogue o una fogata rogue bastante cerca de la base está acá en la punta pero la plataforma de raidido está acá así que yo calculo que no lo vamos a lurear o no se van a enterar de lo que vamos a hacer de que es ir raidir esta base esperemos en el pasado ha sucedido de que cuando raidíamos aquella base no se unos hunters rogue que estaban en la vuelta se lurearon no se como carajo fue eso que sucedió no me quedo muy bien claro pero se que los matamos mientras se estábamos rompiendo la puerta esos locos aparecieron ahí en pelota eran rogue porque no tenían camisa no tenían nada ojo ahí que hay un oso no se que mierda es no tenían nada no tenían camisa no tenían casco no tenían una mierda inclusive me atacaron con arco este pero no se se lurearon no creo que esos que están ahí cerca se vayan a lurear si se lurean los matamos y ya todos tranquilos vamos a sentarnos allá en la plataforma y vamos a empezar oh es cobre no voy a farmear nada vamos a seguir de largo lo que tengo que abrir los ojos es que si hay algún cofre militar no esto es decir que era un cofre nada cabrón algún pedazo de piedra está amaneciendo y allá donde mierda está esto es un logo donde está la plataforma boludo estoy más perdido tengo que seguir un poquito más de largo acá en frente nuestro está allá creo que es aquello la plataforma de raidio rápido tengo un logo ahí al lado no quiero problema no me falta que se me cruce con alguno algún robo acá que está pululando en el mundo dónde está la plataforma loco allá está la base tiene que estar acá atrás de esta piedra la plataforma dale boludo me dejó ciego el amanecer no la veo dónde mierda está la plataforma boludo ah me la pasé está acá allá está muy bien llegamos rogelios lo vamos a atacar esta posición donde está esta plataforma no es muy efectiva está muy incómoda para poder atacarlo llegamos bien vamos a guardar todas las cosas que no necesitamos esto lo voy a necesitar idiota guardalo acá esto no lo precisamos dónde está la gente no escopeta no boludo con este rifle qué lindo que estaría cuando ahora lo luriemos que lo ataque el oso qué ayuda que me hacen no los veo no los veo no va a estar enfrente mío no me doy cuenta boludo a ver flacos tiene que haber tres hunter como la vez pasada la vez pasada que radiamos esta base tuvimos la suerte de que uno de los hunters fue matado por un oso o algún animal están construyendo dónde están conciencia dónde están allá hay uno sentado no veo los que están en la base tiene que estar adentro de la base se dispara aquel para luriearlo si va a dispararle le pegamos a ver si este osito que está acá nos ayuda no creo no me suena pero lo vamos a probar a ver ya sé que capaz que fue un tiro de desperdicio y el oso flaco ay quedate quieto sorete no qué mal que está posicionado uy boludo tremendo rifle quedate quieto quedate quieto quedate quieto sorete qué rico tiro qué rico tiro te comiste pelotudo no hay más gente ya 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 quieto quieto no me agarré recarando ay le horré se movió justito dale vos guacho no pica no pica venías bien con los tiros venías muy bien con los tiros está enfrente de cabrudo lo escucho caminando sí tiene casco el de ahí flaco cuatro tiros de magnum que desperdiciamos pica por favor dejate recargar boludo uy casco no tenía casco el otro quieto quieto quédate quieto ay la red se movió vení por acá boludo se va la mierda oh oso de mierda tendría que haber atacado a esta gente no me dio ni pelota el oso ahora me ataca a mí oso de mierda este que te apuesto que me ataca a mí dame uy bala de rifle bien y la otra mochila tiene que estar por acá dónde fue que lo matamos el flaco este acá bueno queda uno solo va agarré algo de bala de rifle ah mierda flaco mierda etiqueto murió ahí si murió mierda vamos a comernos una de esto no quiero regalarme me tomé dos vendas sin querer boludo que no importa matamos a todos los hunter creo creo ojo los claymore pica por favor claymore acá no veo ninguna tres hunter nomás bien mirá un pedazo de metal ojo que si llega a ver claymore ahí boludo es lo que este parte en el orto apagamos la fogata no tiene más nada y ahora si a punta de pico a romper la puerta muchacho loco esto es murphy loco es murphy miren a la derecha que tenemos rogelio rompiendo las pelotas vos rogelio andate pa'l bosque hermano no rompa las bolas quiero meterme no se si spawneó uno dentro me parece que spawneó un hunter sentí a alguien caminando y yo no lo puedo creer está pegadísimo al lado mío este sorete dale rompe la puerta hermano ahí está acá nomás estaca nomás no 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 es increíble querés salir a radiar tranquilo viene la fauna y te rompe la bola dónde está ahí me da para romper la puerta creo dale 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 copeta 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 si hay gente si flaco nos vemos no 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 hay nadie boludo se puso a mirar la pared cualquier cosa dame la mochila vamos a recargar ya no 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 andate Ay, sentí como que alguien desplegó un arma, boludo Qué cagazo, hermano Vos, oso de mierda, vien a romper las bolas Qué oso de pesado Vamos a agarrar rápido todo esto Nada de materiales que nos sirvan Oh, algo de madera 70 de madera, no, 12, cualquier estoy mirando Cualquier cosa estoy mirando Recuperamos algo de bala de lo... ¿Cómo es? De rifle, que no gastamos en este radio en realidad Este, sí, te lo dejo prendido Porque soy sorete, te vas a gastar electricidad Y acá te voy a prender la lámpara, como siempre Eh, qué tenés acá adentro, unos moldes Un esclare, boludo, de gratis Muchas gracias, loco Preferiría granada, no eso Pero está, es lo que hay Eh, te voy a sacar el combustible Esto que sigue prendido, no me importa Mucho material, materia prima quemada Materia prima Materia de minería Escucho como que hay alguien que despliega un arma, boludo Y acá va para sentarme Mirá, toda coqueta, la flaca, con el casquito y todo Y ahora espero que no se me bugue el personaje Bueno, otro radio más que hicimos, gente Qué le vamos a hacer Esto sigue sacando yesca, pero no me importa Porque no la voy a venir a buscar Eh, acá adentro no hay una mierda Ese oso casi se me mete y me parte el orto Casi, pero no Por suerte no pasó nada Y acá Este quedó rezando Que estaba mirando para el infinito Y acá te lo dejo prendido Porque así gastas electricidad Nada más Conseguimos algo de madera No me puedo quejar, loco Algo de madera conseguimos Este, la que Prefiero fibra ahora Madera la verdad que la podemos sacar ahora No sé, quemando los árboles O sea, quemando Pegándole con el hacha Pero bueno Ah, tengo que ir a buscar las cosas al cofre Menos mal que vi la plataforma Ya me estaba yendo lo que era la base Agarrabo las cosas de acá Y nos vamos a la base rápido Que ya por hoy Ya cumplimos Cumplimos con crece Oh, qué hermoso Nuestro faro, boludo Tremenda cosa Me gustaría tener el doble de tamaño Hacia arriba El doble de lo que es la Ay, qué cagazo, boludo El doble de la estructura construida Hacia arriba Me gustaría Pero no sé si van a dar los tiempos Por lo que les digo Lleva mucho tiempo el farmeo Hay que farmear materiales Para hacer otras cosas Esto es un Bueno, es una obra Que queremos hacer dentro de nuestra base Pero que no tiene mucha utilidad Que digamos Bueno Agarramos bastante cosas No me puedo quejar Los huertos están cagados de hambre Acá a la luna Bueno, le metemos un poquito de eso No, también A ver, el otro Eh, también Se ve que le puse yesca Perdón Fertilizante antes de irnos A rabiar Bueno Todo para adentro Todos contentos Un radio positivo de nuevo Parancachito No tengo lugar para nada Esto es walkie talkie, loco A ver si me dan A ver si me dan como es Este Masa Si los meto acá ¿Cuánto me da? Electricidad 10 Masa 5 Bueno, sí Metelo ahí Vamos arriba Vamos a organizar un poco el inventario Que tenemos un montón de cosas, loco No me había dado cuenta Que habíamos agarrado un pescado Se ve que se lo sacamos dentro del cofre No tengo ni idea Pero bueno Fileteamos y tenemos dos pedazos de pescado más Tengo que guardar esto acá adentro Tengo que darle de tomar a los huertos Las gallinas creo que yo Deben estar bien Igual la tenemos que ir a revisar Eh, tengo que topear la yesca dentro de la fogata Agarramos la madera virgen Ya lo que fue en la noche anterior Antes de irnos a raidear Y me puse a hacer lo que son paredes y escaleras Tenemos 5 paredes Y una escalera para poder setear En lo que es la torre o el faro Tenemos más materiales para poder construir Pero no lo voy a hacer ahora Este, lo que me importa ahora Si es topear todo esto Porque está en el horno, boludo Está en el horno Vamos a poner dos cantifloras acá Dos cantifloras acá Y dos cantifloras acá Y perfecto Vamos a buscar agua Y la vamos a dejar por acá, gente Un episodio parecido al episodio pasado Pero raideamos otra base diferente Hicimos construcción Y hicimos un raideo En este raideo conseguimos algún material útil Para lo que es la construcción del faro En el raideo pasado No conseguimos una mierda Pero bueno Todo sirve para poder guardar Y si necesitamos en el futuro Para seguir construyendo Ay, casi me tomo de vuelta La cantiflora con el agua contaminada Si necesitamos algo De lo que farmeamos Raideando Ya lo tenemos guardado Y no tenemos que salir desesperado A farmear para poder construirlo Mirá la gallina es esta ¡Qué pesada, loca! ¡Qué pesada! Mirá, ya de paso me agarro la mierda Voy a darle de tomar Ya que estoy No, acá no, boludo Vamos a darle de tomar acá Pronto ¿Topeamos? ¿Topeamos? Bien Vamos a subir Agarro agua Subimos Y la dejamos por acá Para no estender tanto este episodio Este... Un, dos, tres Cuatro, cinco, seis Siete botellas Tengo algo de cobre Que me olvidé de poner Adentro del purificador Probablemente en el próximo episodio Salgamos a radiar Lo que es la base discoteca No lo tengo muy en claro todavía Este... Esa base Es una base muy grande Tenemos que hacer el C4 Y... Tenemos los materiales Para poder construirlo Pero la base discoteca No es una... No es un moco de pago Eso va a costar un poquito Nos costó la última vez Que la fuimos a radiar El próximo episodio Si vamos a radiar Nos va a costar igual Que la última vez Pero vale la pena Por todo lo que hay para farmear Inclusive tenemos guardadas Tres granadas Que no sé Cuántas puertas Fue que habíamos roto La vez pasada Creo que fueron tres en total No estoy seguro Pero lo vamos a descubrir Para el próximo episodio Si les gustó el de hoy Por todo lo que hicimos Un buen like a botoncito y abajo ¿Cuál es el comentario que me quieran hacer? Abajo Como siempre pica Le doble respuesta Suscríbete a sacarle Para no perderse Un capítulo de esta serie De la serie que publicamos diariamente Y estén atentos A las redes sociales Y principalmente A la pestaña comunidad Que es donde se avisa Absolutamente todo Lo relacionado al canal Pestaña comunidad principalmente Y después las redes sociales del canal Le mando un abrazo grande locos Y nos vemos la próxima Che abrazo gigante amigo Que pase lindo Hasta luego ¡Suscríbete al canal!